Hola Catilora, ¿cómo están? Hoy voy a terminar la serie, pero no sé si lo voy a terminar o no Porque hoy vamos a empezar nuestra propia huerta, vamos a ver Pero compró mi mamá unas macetas para plantar semillas de zanahogi y de tomate Y bueno, mi papá quiere una huerta Y trajimos las que son de las que crecen en invierno y otras son de época Entonces los trajimos las que crecen en invierno y crecen Y bueno, hoy vamos a estar decorando el EPS Porque mi mamá me acaba de comprar esto Porque no había conseguido pintura para mí para terminar esa casita de allá Entonces por eso tengo los EPS guardados en esta bolsita ahí Bueno, son de flores Y voy a estar decorando los EPS que me alcancen Y todavía voy a guardar para así se les sale Comencemos, vamos a empezar a abrirlo Voy a agarrar esto Por eso se me... No sé cómo se abre Déjenme que lo abra Luego de los tijeros entonces le clavé un compás Y bueno Yo lo quería guardar pero vale la pena Eso es verdad Ahí No se abre Ahí está Si tiene que comprar así Voy así Así no lo creo No sé No sé No sé Porque acá dice XD Ok, ya lo estoy abriendo aquí Ok, ya lo termino de abrir Ok, ahí Y bueno, voy a buscar Los LPS que voy a querer recorrer Espérenme que no sé bien cómo Ok, mira Ahí está A ver, vamos a escoger Una pegatina A ver, la primera que voy a querer Decorrar va a ser Ahí está Entonces para ello le voy a agarrar Mi florcita favorita Espérenme que no sé cuál es Acá está Esta es mi favorita De todas Esta Esta Ok, vamos a sacarla de ahí Espérenme que la quite Ok, se había doblado Así que decidí pegársela a esta Y ahora voy a buscar Otra porque se había doblado Toda y se había pegado Entonces yo no lo quería haciendo Entonces bueno, voy a buscar Ok, aquí la tengo ahí Llegó, estoy demasiado triste No es porque no tengo suscriptores Es porque En el primer agosto Mi gatito Lo van a No, no, pero Lo van a sacar Las pelotitas Las bolitas Ok Ya se lo voy a Pegar Aquí Yo se me quedo Bueno, acá te lo esperes Estaba mucho estudio Bye Bye